Quiero invitarlos a leer en Efecto Cocuyo el trabajo sobre Venezuela sin datos, un trabajo muy importante para todos nosotros, sobre todo en un país donde no existen datos, donde no hay acceso a la información, que es un derecho humano como todos lo sabemos, y conocer las cifras oficiales que se puedan dar sin maquillaje, cifras reales sin que el gobierno pretenda cambiarla, es de suma importancia para todos los venezolanos en cualquier ámbito. Y creo que es importante que todos le demos seguimiento a este trabajo de Venezuela sin datos, en Efecto Cocuyo. ¡Gracias!